Las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 podrían llegar las próximas semanas al país, según información suministrada por la OMS al gobierno de Nicaragua. Y otras organizaciones nos informa también, nos ratifica que confían poder garantizar el cumplimiento de su compromiso con Nicaragua, que quiere decir entregar durante el año 2021 las vacunas necesarias contra la COVID-19 para dar cobertura al 20% de nuestra población, que es el equivalente, lo que ellos entregarían, a 2.697.056 dosis a Nicaragua donadas a través del financiamiento de la Alianza Gavi. Las 504.000 dosis inician el proceso de entrega. De ese total de 2.697.056, que son las dosis programadas a ser entregadas este año 2021. Mientras las vacunas aún no llegan, las cifras oficiales del MinSA dan cuenta de más contagios registrados en la última semana. De hecho, del 19 al 26 de enero, las autoridades registran 49 casos confirmados y activos y una persona fallecida. Nuestra nación acumula 4.992 personas afectadas por este virus desde el inicio de la pandemia en la nación. En cuanto al número de personas recuperadas, el diagnóstico suma 4.774. Marcos Medina, Noticias 12.